Música Mi nombre es Johnny Nieto Rojas y bienvenidos al tutorial de masterización de canciones de audio antiguas Música Esta canción es la que vamos a utilizar Nos vamos a nuestro espacio de trabajo en Adobe Audition Yo ya he cargado la canción y me preguntan, bueno, ¿cómo hizo para cargarla? Sencillo, la elimino, un clic y la doy suprimir Y como ya la descargué con anterioridad, simplemente desde el lugar donde está la arrastro hasta Adobe Audition Con clic izquierdo, sostenido, la dejo, la suelto y noten cómo empieza a cargarse Noten que empieza a cargarse, yo le doy doble clic y se me pasa para este lugar Escuchemos la canción que vamos a trabajar en este tutorial Para eso, clic izquierdo, sostenido y con suprimir en el teclado elimino el silencio Música Vamos a seleccionar un fragmento más disiente para aplicar nuestro efecto Música El efecto que vamos a aplicar en esta oportunidad se encuentra en la opción de efectos especial creación de originales Creación de originales lo que sirve es para darle más presencia a los instrumentos musicales Y a esas pistas de audio que suenan obsoletas, muy opacas, darles más brillo Para eso, elegimos la opción sala de conciertos cálida En la versión de español aparece así, pero en la versión en inglés aparece Warm Concert Halt Al inicio del tutorial número uno les expliqué que la ecualización se divide en bajos, medios y brillos Para poder trabajar en esta herramienta necesitamos activar los estantes superiores que vendrían identificando los brillos Escuchemos cómo sonaría con este efecto sin adecuar correctamente Por más que quieras callar, no podrás evitar Ahora, aunque suena muy bien y la diferencia es bastante grande Vamos a ecualizarlo para que obtengamos el mejor resultado Para esto, les invito para que agarren la opción de brillo y lo traigan un poco atrás Aumentemos los graves, los bajos Y a este que es la cantidad de reverberación, lo disminuyamos para que no se escuche con tanto eco nuestra pieza musical Ahora escuchemos el cambio Le damos a aplicar y miren cómo cambia la pista de audio Impresionante Control Z para deshacer cambios Y ya sabemos cómo remasterizar esas canciones antiquísimas que tienen nuestros papás Que tienen posiblemente en cassette, cómo digitalizarlas y después darles un sonido más estéreo Lo que estoy haciendo es bajándole volumen a la pista musical Porque quiero aplicarle la amplitud y compresión Este efecto que se llama procesamiento dinámico y que me permite comprimir o nivelar la pista musical Observemos el resultado Leve, pero muy significativo Sin embargo, si este efecto se aplica a una pista de audio que esté pasada de estos puntos de volumen Como por ejemplo este caso Si lo aplicamos, noten lo que puede suceder Procesamiento dinámico y aplicar Suele pasar y resulta que la opción de esa, la tarea precisa de esa herramienta Es nivelar los picos Y todo lo que esté por encima de ese nivel Él lo va a recortar Obteniendo así un destroce total en nuestra producción Para eso, lo que hacemos Y lo que les aconsejo desde mi experiencia profesional Es que disminuyamos para que ojalá se encuentre Un cuadro por debajo de los decibeles que se van a utilizar Luego nos venimos a efectos Amplitud y compresión Procesamiento dinámico Seleccionamos para tener La compresión de la onda de una forma más pareja Y ahí si nos venimos a efectos Especial Creación de originales Y en creación de originales Como ya hemos hecho una configuración previa que se ajuste Aplicar Esperamos unos minutos Mientras que el software Adobe Audition Aplica esta configuración A la pista de audio El rendimiento de su software Adobe Audition Dependerá mucho De la cantidad de memoria RAM Y el procesador que tengan en su equipo Nos preguntamos ¿Por qué están explicando estos tutoriales Con la versión Adobe Audition CC 2017? Si en nuestros ambientes de formación Manejan versiones como las CC Versiones como la 2015 Versiones que aunque no son obsoletas Están un poco atrasadas Pues bien El concepto de edición es universal Lo que cambian son las herramientas Que Adobe Audition incorpora A sus versiones para cada día Permitirnos de forma más sencilla Producir piezas con una excelente calidad Este es el resultado final Escuchando esta hermosa pieza Termino el tercer video tutorial En el que hicimos un pare No hablamos No modificamos nuestra muestra Que estamos trabajando con el objetivo De producir un spot Sino que aprendimos Como con esta sencilla herramienta Yo puedo obtener lo mejor De aquellas canciones antiquísimas Y volverlas con más presencia Con más digitales